Chicos, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver como el agente de un jugador de la Premier League está en Barcelona negociando con el Club Cule y una emotiva noticia de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like! Sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver que jugadores se han beneficiado del cambio de sistema de Ronald Koeman y es que el Barça volvió a la senda de la victoria al derrotar 3-0 al Real Valladolid por la 16ª jornada de la liga en uno de los mejores partidos del conjunto blaurana en cuanto a funcionamiento colectivo y mucho de esto tiene que ver con el nuevo sistema por el que ha apostado Ronald Koeman el 3-4-3. El entrenador neerlandés apostó por una nueva estructura para enfrentar al conjunto pucelano con la intención de potenciar a varias de sus principales piezas dentro de la cancha y lo consiguió por lo que es momento de hablar de los jugadores que se vieron favorecidos dentro de este nuevo sistema de juego tanto por la seguridad que le daba a la estructura como por el rol que tenían dentro de la misma por ejemplo Frenkie de Jong el volante neerlandés aprovechando la presencia de tres centrales en sus espaldas tuvo mucha más libertad para pisar la base de la jugada pero también zonas más adelantadas pero siempre él con la pelota dominada y no buscando recibir entre líneas donde no es tan determinante de Jong dio 55 pases precisos 83% de efectividad y dos pases claves es decir siempre buscando estar arriba y marcar la diferencia en esa zona luego tenemos a Miralem Pjanic el bosnio tuvo uno de sus mejores partidos desde que llegó al Barcelona libertad para pisar zonas adelantadas pero sin perder su esencia en la base dictaminando el ritmo del juego y relacionándose bien con los jugadores que se colocaban por delante de la línea de la pelota Pjanic dio 106 pases precisos 96% de efectividad en el pase y un pase clave Serginho Dest el estadounidense jugó como carrilero pero con la esencia de un extremo es decir ubicándose siempre arriba y buscando ganar terreno tanto con la pelota como atacando al espacio Dest dio 37 pases precisos 97% de efectividad y cinco pases claves una asistencia un partido redondo para él y que demuestra que en campo rival es uno de los jugadores que más peligro puede llevar en el fútbol club Barcelona y luego está Pedri el mejor socio de Leo Messi aprovechando que los carrileros fungían como extremos y con Martin Bradway fijando centrales tenía la libertad para ocupar diferentes zonas recibir entre líneas fijar al lateral rival y jugando cerca del argentino Pedri dio 38 pases precisos con un 78% de efectividad cuatro pases claves y una asistencia y luego tenemos como no para finalizar a Leo Messi uno de los mejores y más allá del esquema una de las razones es que tuvo libertad y nadie pisaba sus zonas el argentino necesita pisar zonas específicas y cuando le toca jugar con Antoine Guiezmann y Coutinho ellos le pisan y le quitan la posibilidad de llegar a sus posiciones Pedri por otro lado es su socio ideal lo entiende mejor y se mueve al unísono con él Messi hizo un gol dio una asistencia y dio cuatro pases claves por tanto chicos estos son los beneficiados del cambio de sistema vamos a hablar ahora chicos de lo que ha comentado Ronald Koeman en unas declaraciones tras el partido y es que ha hablado también como decimos de Messi y Pedri y es que Koeman a su paso por los micrófonos de Movistar la liga destacó la conexión entre ambos y dijo se entiende con Pedri como con otros compañeros de estos años son dos jugadores buenos y los buenos siempre se entienden Leo siempre ha sido alegre en el campo ha hecho un muy buen partido y ha superado el récord de Pelé aunque lo importante es el triunfo del equipo añadió Koeman en relación al tinerfeño el neerlandés lo alabó y dijo ha estado generoso por el trabajo que hace espléndido y genial es bueno en muchas cosas y jovencísimo parece que es frágil y no lo es es un jugador de futuro pero el presente también es suyo por otra parte Koeman se refirió a la actuación de Leo Messi y dijo es más una pregunta para Leo yo lo veo contento está trabajando y es muy importante en el juego de ataque se nota cuando hay muchos jugadores a su lado por último el holandés que dejó en el banquillo a Griezmann, Coutinho y Busquets explicó por qué no fueron titulares y comentó tenemos mucha competencia y una plantilla muy fuerte por tanto chicos esto es lo que ha comentado a grandes rasgos Ronald Koeman tras el partido vamos a hablar ahora chicos del posible fichaje de Mustafi por el Barcelona y es que ante el enroque del Manchester City para dejar salir a Eric García Sogdran Mustafi defensa de 28 años que militan las filas del Arsenal ha ido ganando fuerza como posible fichaje del Barcelona para reforzar la defensa en el mercado de invierno según las informaciones recogidas por el diario Sport el agente del defensa germano ha desvelado a un periodista de Spox que está en Barcelona negociando con el Barça las informaciones no descubren si las negociaciones del representante de Mustafi son para que llegue en el mes de enero o a partir del mes de julio de 2021 momento en el que será gente libre y podrá llegar gratis dado que Eric García es la prioridad para el próximo verano y que las urgencias defensivas culés son inmediatas parece más probable que su llegada se intente cerrar este mismo invierno a la espera de las elecciones del 24 de enero la llegada de Mustafi al Barça sería factible ya que el internacional alemán ha visto reducido su protagonismo esta temporada en el Arsenal y solamente ha disputado dos partidos en la actual Premier League a las órdenes de Mikel Arteta por lo que podría ver con buenos ojos un cambio de aires para tener más opciones de tener minutos hay que recordar que Mustafi gusta en el Barcelona porque es un jugador de gran experiencia en la élite y especialmente en la Liga Santander donde dejó grandes sensaciones tras su paso por el Valencia además también es campeón del mundo con la selección de Alemania ya que fue uno de los centrales convocados por Joe Kinlow en el Mundial de 2014 su fortaleza defensiva y su calidad técnica para sacar el balón jugado son atributos que le definen a nivel deportivo y que serían útiles para el conjunto de Ronald Koeman además sus 184 centímetros de altura ayudarían al Barcelona a defender las jugadas que están siendo el gran talón de Aquiles del equipo azulgrana en la presente temporada Mustafi es posiblemente la alternativa más asequible que el Barcelona pueda encontrar en la demarcación de central el hecho de no haber jugado apenas esta temporada y de terminar contrato en verano debería reducir mucho el precio del jugador que tiene calidad y experiencia como para poder rendir bien en el Camp Nou eso sí, como en el caso de Memphis Depay para que se pueda cerrar su llegada antes hay que vender a algún jugador por tanto chicos, noticia sorpresa el agente de Mustafi en Barcelona vamos para acabar chicos hablar de una emotiva noticia sobre Leo Messi y es que el avión privado de Leo le esperaba con su familia más directa para marcharse rumba argentina nada más terminar el partido de este martes frente al Real Valladolid en el estadio José Zorrilla desde el aeropuerto de Valladolid el astro argentino partió con los suyos hacia Rosario para celebrar allí las navidades antes de regresar el día 27 de diciembre cuando le tocará volver a entrenarse para preparar el Barça-Ibar el día 29 junto a sus compañeros ya ha subido al avión escaso tiempo después de contribuir a la goleada azulgrana por 0-3 con una asistencia la generación del segundo gol y la ejecución del tercero la pulga agradeció los mensajes de apoyo y escribió unas bonitas palabras tras haber superado a Pelé habiéndose convertido con 644 goles en el máximo goleador de la historia en un solo club en este caso en el FC Barcelona dijo así el texto que dejó Leo Messi en su publicación en Instagram cuando empecé a jugar al fútbol jamás pensé que rompería algún récord y menos aún el que logré hoy que tenía Pelé solo puedo dar las gracias a todos los que me ayudaron en estos años mis compañeros de equipo mi familia mis amigos y todos los que me apoyan cada día un abrazo escribió el crack argentino en sus redes sociales adjuntando una imagen celebrando alguno de sus goles históricos con el Barça el 10 ya puede viajar tranquilo para pasar las navidades junto a sus más allegados y regresar al mismo día en que se emitirá en España y en todo el mundo la entrevista que todos los culés estamos esperando la que el argentino concedió al Jordi Évole para su programa en la sexta y en la que presumiblemente podrían acabar revelando si se queda o se marcha del Barcelona a final de curso el periodista ya aseguró hace unos días ya habiendo entrevistado a Messi que diga lo que diga el argentino lo que es indudable es el amor y cariño eternos que siente hacia el club que le ha dado todo significa eso que ya tiene decidido hacer las maletas no se ha dado muchas pistas pero a medida que se acerca el día 27 crecerán las especulaciones decida lo que decida Messi lo que está claro es que ya ha dejado para siempre la huella imborrable en el corazón de todos los barcelonistas y por supuesto en la historia de este deporte por tanto chicos así ha celebrado Messi en redes sociales el récord de 644 goles aquí podemos ver la publicación en Instagram con más de 4.600.000 me gustas nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!